Intente con mis propias fuerzas volar Pero no logré alcanzar Sin tu amor yo nada soy Otra vez de tu voluntad lo escuché De tu luz ya me aparté Apagado estoy sin vida y con dolor Pero tú, tú siempre estás ahí Perdonando mi error Sanando el dolor de mi corazón Y es tu amor Lo que me lleva, lo que me lleva es tu amor Lo que yo siento y experimento Ahora sé Que aunque un mar tenga que cruzar Conmigo siempre estarás Envolviéndome con tu mano celestial Pero tú, tú siempre estás ahí Perdonando mi error Sanando el dolor de mi corazón Y es tu amor Lo que me lleva, lo que me lleva es tu amor Lo que yo siento y experimento Lo que me lleva, lo que me lleva es tu amor Lo que me lleva, lo que me lleva es tu amor